Quiero decirles a todos Pesach Sameach, este año es un año diferente, es un Pesach distinto y bueno, no por eso tiene por qué ser un Pesach menos especial, está en nosotros también ser creativos el ser humano siempre en las épocas más difíciles ha sacado lo mejor de sí y su mayor creatividad entonces usémosla para que sea un Pesach especial y que lo podamos vivir como dice Pesach Sameach, con alegría a pesar de todo lo que estamos pasando, que es un momento muy duro, muy difícil para todos, pero es nuestro desafío y recordemos que en nuestra tradición tenemos la quinta copa que es para el profeta Eliao que es quien viene a traernos bendición y podemos ser todos un poco el profeta Eliao para los demás así que bueno, que este año sea un Pesach que traiga mucha, mucha bendición y curación y sanación pronta para todos ya Pesach Sameach